hola hola gente ragonera que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal gente finalmente por fin después de tiempo el video que siempre hago cuando hay carrera heroica todas mis cuentas las 4 cuentas por fin vuelta 15 bueno primero la vuelta la cuenta de nivel 49 la que llevo jugando recien un par de meses ya conseguí algo interesante en esa cuenta así que vamos a de una vez a llegar a la vuelta 15 si ya la vuelta 15 acabo de llegar desde unos momentos estaba haciendo la misión y se me pasó lo completé vuelta 15 creo que voy a ver si llegó a la vuelta 16 3 días 10 horas creen que llegue a la vuelta 18 para que pueda llegar a los 700 solo es al menos quiero para que con los 320 euros y consigan el combate 1 como trigo 2 y la prueba de lo que este dragón también lo pueda potenciar a tres o cuatro estrellas bueno acá quería mostrarles que llegue a la vuelta 15 en ese momento acabo de llegar recién en esa cuenta se me está haciendo más cerrado porque como vieron las misiones han sido de 70 de 80 y esta cuenta la justo tiene unos cuantos hábitats así que miren de 47 y no lo completo con eso yo digo todo bueno primera cuenta vuelta 15 ya tengo mi nombre de dragón volador en esa cuenta ahora cuestión no sé si en tres días 10 horas bueno creo que me voy a aplicar en esa cuenta y lo voy a conseguir las 700 horas nada más quiero llegar a las 700 horas no creo no creo que llegue a la al cofre de tesoro me gustaría pero no creo que llegue tendría que gastar una buena cantidad de gemas adelantando lo que es batallas aunque hay misiones que entre lentes batallas no sirve nada porque lente impulse se aplica también a la segunda misión más si es este recolectar comida segunda cuenta ya casi gente 14 no 5 dos 7 si llega a la vuelta 15 estoy en el segundo puesto bueno en estas cuentas de nivel bajo la verdad que no me interesa quedar en el primer puesto lo que me interesa es solamente llegar a la vuelta 15 y conseguir al noble dragón de turno en este caso el noble dragón volador al heroico de turno así que bueno vamos a ver si me consigo nos falta voy a ser unos cuantos cruces como veis solamente tengo dos miserables edificios de cruce me falta el árbol de supercría cosa que en el anterior cuenta si tengo el árbol de supercría pero acá no lo tengo en cuenta anterior creo que lo puedo mejorar bastante si me aplico si consigo llegar al 700 serbues y consigo potenciar al noble dragón volador sería otra edición excelente para esa cuenta que cuando la volvía a jugar después tres años no tenía nada no puede ser ligas no puede ser arena se caerse me mataban así que es el noble dragón gruta cambió todo así que bueno vamos a ver si ahora con no era un volador es otro algo más que se agrega puede ser otro par de cruces más si no gente compro lo que falta porque no quiero esperar más quiero que las dos cuentas son toda la cuenta ni en 49 como esa cuenta ni en 61 estén a la par nada más así que si no sale ahorita voy a agarrar y voy a gastar las gemas que bueno últimas dos últimas dos vamos a ver si son últimas dos yo no y no soy las personas que no cumplen lo que dicen si no me sale nada en estas dos ya dije últimas dos ahora sí compro 19 gemas sí doloroso pero bueno que se va a hacer no quiere salir pues no quiere salir y creo que no voy a salir porque todavía sigo en el lente y pulm acá en el lente y pulm de ocho horas me demore y bueno 19 gemas ya está vuelta 15 segunda cuenta y vamos avanzando un poco porque acá en esta cuenta tampoco voy a completar la misión de recolectar oro y por eso que estas cuentas las dos últimas cuentas se quedan siempre relegadas porque no completó las misiones hasta de completar oro en la anterior llega 25 y acá ha llegado a 29 no cuesta más nada más bueno segunda cuenta y bueno ahora sí para las dos últimas cuentas un corte porque tengo que hacer el cambio y bueno y ya vuelvo bueno gente seguimos con las cuentas de la menor a la mayor cuenta el nivel 77 si vuelta 15 ya completé ya llega la vuelta 15 en esta cuenta y ahorita con 4 gemas vuelta 16 conseguí las 200 euros del noble lagón volador ahora quiero ver si consigo ustedes creen que llegan a los 700 sorbes puede llegar a la skin puede ser si le llegan de 700 sorbes no sé si voy a llegar tres días diez horas porque hay bastantes misiones de 12 horas de 8 horas de 6 horas igual y acá al igual que en las otras cuentas acá es así tenemos oportunidad de de completar las misiones así que acá no levantaba porque le di más prioridad ya saben a mi cuenta principal además son cuatro cuentas gente vamos a terminar de hacer la misión quizá bueno siete más listo acá se empecé en el cuarto quinto o sea esto puesto y ya sea el primer puesto pero bueno esta y última cuenta ya casi ya casi ya lo tengo listo preparado ya para no hacer un corte última cuenta última cuenta nivel 109 la cuenta que más punche le estoy metiendo y es que la persona que me ha tocado como en mi grupo no es nada sencillo gente y ahorita les voy a mostrar porque les digo esto cuando termine de cargar saben ya comenzó lo que es la arena de mar el noble lagón positividad está completamente roto si lo tienen en lo que es el almacén es oportunidad de mejorarlo bueno si gente vuelta 15 también acá ya les había mencionado vuelta 15 y ahorita estoy en la vuelta 17 para 18 si ya conseguí la skin ya conseguí las 200 sorbes y ahorita sí para conseguir las 500 creo que eso es lo que quiero conseguir y claro quiero que era en primer puesto lamentablemente gente rat dragón no sé qué país sea se encontró conmigo y a pesar de que yo estaba en último puesto y estoy en segundo puesto en segundo puesto en segundo puesto en primer puesto pero pero lamentablemente no creo que 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 quede en el primer puesto ratra con porque se encontró con esta cuenta en mis otras cuentas que vieron directamente ya no me importa que en primer puesto segundo puesto tercer puesto solamente considera dragón pero en esta cuenta game master 84 mi cuenta principal en esta cuenta siempre voy a quedar en primer puesto lamentablemente quien se tope con esta cuenta game master 84 va a quedar en ligado a segundo puesto gente lo siento pero siempre es así vean mis otras carreras siempre se cuenta primer puesto listo y ahorita se ven en tipo de 11 horas tengo ahí un potenciador pero lamentablemente esta vuelta o esta nudo son de 11 horas y el primer puesto es acá también igual que yo voy 17 no 5 no sé si vendría valdría la pena usar esto no me convendría sería gastar acá 6 gemas a ver vamos a ver si hay suerte y una vez usamos el potenciador porque no sé de que lo tengo ahí 6 gemas son 12 gemas acá lo puedo adelantar con 4 y con 8 creo que me sale más a cuenta y vamos a ver si hay suerte y conseguimos los 700 a ver por lo menos que me dé uno de 5 bueno uno de 2 listo a ver cuánto es lo mínimo 28 mmm bueno al menos creo que no sé si ya quedaré en primer puesto estoy en primer puesto ven primer puesto cuando quiero cuando quiero hago esto gasto las gemas y lamentablemente no va a quedar en primer puesto dragón se encontró con game master 84 bueno gente que en todas las cuentas desde la mayor a la menor conseguí la vuelta 15 y el noble dragón volador ya es ya está en mi colección solamente va a esperar hasta el 28 para que ella pueda reclamarlo y ya poder hacer lo que hace el comatrico 1 y el comatrico 2 y poder subirlos a 1, 2 y 3 estrellas bueno gente si les gustó el vídeo les gustó el contenido aprecio mi esfuerzo pues que esperan suscríbanse tienen que darle un like comenten y comparten activen la campanita de publicaciones para que youtube les deje cada descripción un nuevo vídeo echen gusto a este canal que voy a estar haciendo actualizaciones publicaciones si gente últimos días si viene otro nuevo evento prontito voy a estar regulando información sobre el nuevo evento de persecución de piñatas si los dragones los colección que las recompensas de la conexión las islas de evento del todo todo prontito en el fanpage en el canal bueno gente si les pareció la represión les vayan a verlo más vídeos comenten y comparten déjense por los likes y pueden suscribirse ya nos veremos en un nuevo vídeo se pide su amigo master city chao a todos